El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, asiste a la entrega del Premio Jorge de Alessandro a los valores deportivos, con el que ha sido galardonado el entrenador de fútbol Vicente del Bosque. Este galardón es entregado por la Fundación Manuel García Ramírez y premia el espíritu y los valores dentro del ámbito de los deportes. Del Bosque ha recibido el premio de manos del propio Jorge de Alessandro, el cual ha tenido unas palabras de afecto y ha reconocido que a pesar de la dificultad de aunar en una misma persona todo lo que este premio representa, Vicente lo encarna a la perfección porque ha sabido sobrepasar la banalidad del éxito y lo ha humanizado haciendo que su bondad cale en todo el mundo.